Durante la tarde de este jueves, los candidatos General Juvenal Díaz a la Gobernación de Santander y Jaime Peña a la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, realizaron un recorrido por el barrio 22 de marzo en compañía de líderes locales y seguidores de los candidatos. El candidato a la Gobernación Juvenal entregó detalles de la experiencia durante esta caminata. Un problema que se presenta en Barranca Bermeja que son los asentamientos, a los que hay que buscarle solución porque son seres humanos que están solucionando su problema de vivienda muchas veces de una manera forzada, pero tenemos que buscar la forma de que ellos entren a la legalidad y las cosas se puedan hacer de acuerdo a las normas. Y quiero felicitar a Jaime, la gente realmente le reconoce esa labor social, le reconoce ese cariño, le reconoce solucionar un problema en estos barrios, nos ha ayudado a legalizar, a traer el gas y el cariño es inmenso y eso hace que uno se motive también a seguir adelante. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja habló sobre las necesidades que le manifiestan las personas y el trabajo que plantea para este punto en desarrollo de la ciudad. De 100 asentamientos en los cuales hoy hay muchas necesidades y se concentran las necesidades primordiales de Barranca Bermeja, van a tener un gobernador consciente de eso. Aquí en este barrio pudimos legalizar, pero todavía faltan muchos barrios que no tienen esa oportunidad, mi general, de ver una ruta para el desarrollo y que por muchos gobiernos, digamos, ven como le dan la espalda y nadie los ve con ojos de desarrollo legalizándolos y simplemente eso es lo que necesitamos, mi general, contamos con su apoyo para que todos esos proyectos de legalización sean una realidad en Barranca Bermeja. Finalmente, el candidato a la gobernación envió un mensaje de unidad a la comunidad de Barranca Bermeja de cara a las próximas elecciones del 29 de octubre. La invitación a que el próximo 29 de octubre vayamos a votar, a que hagamos del 29 de octubre una fecha especial, que no nos vayamos de paseo, como si fueran los 15 años de la hija, porque vamos a cambiar la política en Barranca y vamos a cambiar la política en Santander y eso se hace votando. Si no votamos, las clientelas de las alcaldías y las clientelas de la gobernación que sacan la gente obligada a manifestaciones con un bono, pues van a ganar. Por eso estoy invitando a que el sábado por la noche reunamos la familia con los niños, les contemos qué va a pasar, que al otro día haya un desayuno especial, un almuerzo especial, lleven los niños a votar para que vean cómo se hace este ejercicio democrático y a las 17 horas, igno nacional y empezamos a sufrir acá con Jaime, a esperar los resultados. Un abrazo para todos. Jaime, quien aspira al primer cargo de los barranqueños, invitó a la comunidad a volcar la mirada a su candidatura y la de general juvenal. En conciencia, con la candidatura de mi general juvenal, coincidimos en la forma de hacer política distinto y en la forma de gobernar, por supuesto, pero decirles a Barranca Bermeja que miren estas candidaturas y que no sigan mirando los de siempre. Si votamos por los de siempre, vamos a seguir en las mismas. Aquí hay una oportunidad real de transformación del territorio, con compromisos por quienes somos servidores. Hemos sido servidores públicos y queremos seguir siendo servidores públicos, mi general, porque al fin y al cabo eso es lo que somos y queremos ser. Con la ayuda de todos los barranqueños que tomen conciencia que no sucumban ante este despliegue y ese derroche de dineros en campañas que desde ya le están diciendo a Barranca Bermeja y a todo mundo cómo van a ser esos gobiernos. Estos candidatos a los cargos públicos más importantes de la región aseguran que seguirán recorriendo las calles para palpar de primera mano las necesidades y las sugerencias de la ciudadanía. Gracias. Gracias.